Y la mamá cuenta que la atacó y la chica se desangró, se murió. Y queremos hablar con el profe Romero porque el perro es justamente cruza de Rottweiler y Pitbull. Y queremos conocer a esta raza o nueva raza, profe. A ver, como primera medida no le achaquemos a la raza del perro, sea cruza o lo que fuere, realmente la responsabilidad que en este caso es de la sociedad, de los seres humanos, del país como tal. Nosotros no sabemos tener perro. Y además es muy fácil sacarnos el sallo y tirárselo a un animal. ¿Viste que cuando hay accidentes aéreos generalmente el piloto que murió es el que tiene la culpa? O sea, el total no puede hablar. La falla humana. La falla humana famosa que termina siendo después de... ¿Acá sería como la falla animal? No, aquí no hay una falla animal. Aquí hay una falla humana. Cuando digo no sabemos tener perro, fíjate que le atribuimos a la raza. Y si esto fuera cierto, entonces el concepto eugenésico sobre la especie humana hubiera sido cierto y no lo fue. Si esto fuera cierto, no estaríamos todavía llorando los años de esclavitud de la raza negra o los años de inferioridad de los pueblos originarios argentinos. ¿Pero entonces usted qué dice? ¿Que aquí la responsabilidad de los dueños de los perros? No, no. La responsabilidad, primero, es del Estado. Ni siquiera es del gobierno. ¿Por qué del Estado? A ver. Porque el Estado no nos educa ni en educación sexual, ni en educación vial, ni en educación humanitaria, ni en educación social. Pero, yendo más concretamente, digamos, a este caso... A ver, si el Estado te pide para tener un vehículo, cuatro documentos y un curso, para tener un perro que es un ser sensible, sintiente, sufriente, persona no humana, sujeto de derecho, no te pide nada. Si el perro tiene porte y potencia de mordida, no raza, porte y potencia de mordida, o sea, peso y potencia de mordida, ese perro debería haber sido adecuadamente entrenado y conocer el lenguaje. Nadie sabe lo que pasó con la nena porque no hubo testigos. Ningún testigo hubo. No, nada, la mamá que la vio desangrándose. Por eso, pero no sabemos si es por nada o si la nena, sin querer, lo agarró de la cabeza y le dio un beso y eso para el perro es una agresión. Ah. ¿Para todos los perros es una agresión? Para cualquier perro, solo que si te lo hace un caniche es como si te pisara una bicicleta. Para cualquier... Te lo hace un perro de 50 kilos, te pisa un camión. Es importante esto que está diciendo porque si uno le da un beso en la trompa al perro... Traten de no, traten de no y traten de no mirarlo fijo porque... A ver, te voy a contar un incidente que no fue fatal. Pitbull. Sí. Perro de potencia. Sí. Mestizo, perro de potencia. Sí. Ambos criados a los 29 días de edad. A los 29 días de edad, la mamá perra todavía no inhibió la mordida. ¿Qué significa inhibir la mordida? Morigerar, moderar la respuesta. Morigerarla para no dañar al cachorro. Entonces, la madre cuando juega con el cachorro y la madre lo muerde fuerte, la madre le pone límites, lo que hacemos con nuestros hijos. Perfecto. La perra lo hace hasta los 60 días. Si lo tomamos a los 29 días, en ninguno de estos dos casos hubo morigeración de la mordida. No hubo educación. No hubo educación de la madre. De la madre. Además, ese mestizo de animal y el pitbull, los dos en paralelo, fueron criados durmiendo en la cama. Segundo error. El perro tiene que tener su lecho propio. Porque si comparte, es como si estuviera a la vera de Dios Todopoderoso. Y entonces, si estoy a la vera de Dios Todopoderoso, soy el segundo de Dios. Y si soy el segundo de Dios, tengo mi poder. Esto no debe ocurrir. Un día, el dueño de ambos, y ocurrió en paralelo este accidente, se acerca, estaban dormidos porque les enterneció a darle un beso. Y ambos, ocurrió la misma reacción, mordieron a la cara, porque no podían morigerar su mordida. Y qué suerte que lo mordieron en un pómulo o en el labio, porque si en vez de ser una persona adulta que tuvo una reacción, digamos, pudo apartarse, si hubiera sido un niño, probablemente lo hubiera matado. Entonces, el perro tenía la responsabilidad, yo no hablo de culpa, yo hablo de responsabilidad, no. Hay una concatenación de responsabilidades que no existen en lo social, en el Estado, en la educación, en la información. Por eso es importante informar, porque el perro tiene un lenguaje diferente que nosotros no conocemos. Y creemos que el perro entiende el lenguaje humano y hace un esfuerzo sobre perruno para entenderlo. Pero en realidad, nosotros le estamos hablando el lenguaje humano a alguien que no comprenda totalmente nuestro lenguaje. Claro.